Hay amores de ficción, amores que la mente solo vivirá Hay momentos tan intensos, hechos de los besos que no se darán Y cuando vuelvo aquella noche de tuyo después de las doce Tan a punto de cambiar ese recuerdo Vuelvo a verte aquí en mi mente y hacemos lo que no será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!